Música Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a el taller de repostería, mi nombre es José Mi nombre es Carlos y también estoy en sexto semestre y estoy estudiando la carrera de gastronomía Es un curso taller y aquí les vamos a enseñar las primeras bases de lo que es la repostería Y para empezar hablaremos un poco de la historia Antiguamente la palabra repostería significaba la empresa Bueno esta receta de este biscuit es base en la repostería Ustedes ahorita van a aprender a hacerla y después ustedes ya van a poder saber hacer pasteles con el biscuit El biscuit y después lo van a poder rellenar de chocolate, de frutas, de crema pastelera Ya tienen la tucura ya una vez Los ingredientes para este biscuit son 185 de harina, de frutas, 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 de frutas Como ven pues ya tienen su material en sus mesas, el bowl grande, en el bowl grande van a agregar los 6 huevos Vamos por aquí, vamosenen Le doy como ven Colocante 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 Otra Falcante ¿El ojo que es amor? No, no, no. ¿La azúcar? ¿La azúcar? Sí. ¡Esto mismo! Ya lo tienes. ¡Esto es mi mamá! Ahí me los hechumimos. ¿No los van a cambiar? Pero para ellos no. ¿Qué quieres? No, para... ¿Ya está ahí? No. Es que no están. Hace falta... Ajá. Para la harina y la cocoan. ¿Ya? ¿Pero aguanta? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Su harina con su cocua ya la tienen enjuicada? ¿Sí? ¿Ellos no? ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Quién está? 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 ¿Para qué? Para ahorita para... ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está? ¿Quién está? No se está? Nada. Solo son las... Solo son el huevo y la azúcar lo que están levantando. Y así sucesivamente hasta terminar el harina. base recuerden en forma de lluvia para que no caiga de golpe y baje el huevo ya que tienen toda su harina en el huevo van a incorporar la mezcla en su molde 150 grados y ya ahorita al momento de que nos metimos se le bajó a 230 y ah y no ah no ah ah ¡Gracias! Están quejadas a mi amiga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!